Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticiel.mx, con la información más importante que usted necesita saber. Quédese con nosotros. Comenzamos. El gobierno del estado y el ayuntamiento de Zapopan anuncian una nueva ciclovía. Iría de la Glorieta de los Niños Héroes hasta la Glorieta Chapalita, con una inversión de 50 millones de pesos. Con una inversión de 50 millones de pesos, 40 que invertirá la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del gobierno del estado y 10 por parte del ayuntamiento de Zapopan, el alcalde Pablo Lemus anuncia lo que será una nueva ciclovía. Esto en lo que es la zona desde la Glorieta de los Niños Héroes hasta la zona de Chapalita. Ciclovía, que tendrá una continuidad desde Guadalajara. Viene desde prácticamente la Glorieta de Niños Héroes en Guadalajara para poderse sumar por todo, después de Niños Héroes por todo Guadalupe, llegar a Zapopan en la Glorieta Chapalita y poder llegar hasta Niño Obrero. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, supervisó en forma personal las obras para evitar las inundaciones, principalmente allá en el parque Ávila Camacho, donde se amplió la capacidad del vaso regulador. El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, efectuó un recorrido por el vaso regulador de Ávila Camacho, en la colonia Jardines del Country. Este vaso se pretende tener una capacidad del doble de lo que tuvo el año pasado para evitar inundaciones en la zona. Por otra parte, estas obras, que estarán listas en menos de dos semanas, forman parte de un paquete de acciones para evitar inundaciones entre el municipio. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Bueno, y siguiendo con la información local, con una fuerza de 21 elementos y seis vehículos, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara están ayudando en las labores de limpieza allá en San Gabriel y asimismo el DIF Tapatío habilitó un centro de acopio. Ante la contingencia que se vive en San Gabriel, Jalisco, tras el desbordamiento del río Apango, la Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene en la zona a 21 elementos y seis vehículos que realizan labores de limpieza y el retiro de troncos que permanecen en la vea pública. Por su parte, la Dirección de Protección Animal de Guadalajara enviará a dos médicos veterinarios, así como alimentos y medicinas para mascotas. Cabe recordar que el DIF Guadalajara habilitó un centro de acopio para la recepción de víveres e insumos en el propósito de apoyar a las familias que resultaron afectadas. Estas se encuentran en sus instalaciones de la avenida Eulogio Parra. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Y en temas de seguridad, para que usted vea que en todo se da, pues resulta que ya en el SAUS la policía de Guadalajara detuvo a una mujer que iba en un vehículo robado y también traía una subametralladora calibre 22. Oficiales de la policía de Guadalajara aprendieron a una mujer que viajaba en un vehículo robado, en el que transportaba una subametralladora calibre 22 en la colonia El SAUS. Fue en el cruce de Isla Java e Isla Banks, donde le marcaron el auto un Honda, del que descienden dos individuos, dejando a Janet Dene de 28 años en el interior del automotor. A la mujer se le localizó una subametralladora calibre 22 con un tiro en la recámara y otro en el cargador. El vehículo fue robado el pasado 1 de junio en la colonia Miravalle. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Dicta en formal sentencia de 20 años a una persona, bueno, a un energúmeno que mató a una mujer en el 2015. Discutió, la golpeó y la asesinó. Los elementos de prueba que aportó la Fiscalía Estatal durante el proceso en contra de Iván Arnulfo N. fueron suficientes para que el juez décimo tercero le dictara sentencia condenatoria de 20 años por la muerte de una mujer. Según el expediente, los hechos se registraron el 10 de enero de 2015, cuando Iván Arnulfo N. viajaba en su vehículo matiz en color blanco acompañado por la víctima. Ambos ingresaron a un motel ubicado en la colonia Las Huertas, en el municipio de Guadalajara. Ese día, la víctima y el ahora sentenciado comenzaron a discutir. En un momento dado, Iván Arnulfo N. comenzó a golpearla para después estrangularla, causándole la muerte. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Y en los deportes, como era de esperarse, la Federación Mexicana de Fútbol despidió a Diego Ramírez debido a la desastrosa participación que tuvo la Sud-20 allá en Polonia. De común acuerdo con la Dirección de Selecciones Nacionales, Diego Ramírez dejó de ser técnico del tricolor Sub-20, que fracasó en la Copa del Mundo de la Especialidad Polonia 2019. En rueda de prensa este jueves, el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Guillermo Cantú, y el director general de Selecciones Nacionales, Gerardo Torrado, aseguraron que este traspié fortalecerá al equipo. Memo Cantú fue el que confirmó la noticia al manifestar que, de común acuerdo entre Diego Ramírez y la Dirección de Selecciones Nacionales, Diego deja de pertenecer a esta institución. Reconoció los pobres resultados del tricolor, que regresó a casa con tres derrotas y el fracaso. Resultado que como directivos asumen, aunque se esperan cambios para mejorar la situación. Y en los espectáculos, para que vea usted que los celos a todo mundo le dan, resulta que el video donde se observa a Beyoncé en un arranque de celos al empujar a una mujer que estaba muy cerca de su esposo, el rapero. Beyoncé, quien pese a ser una de las personas más influyentes del mundo y poseer una gran fortuna, parece que eso no es impedimento para sentir celos en pleno juego de básquetbol. Y es que el comportamiento de Beyoncé en la cancha en el Juego 3 de las finales de la NBA se está viralizando luego de que una mujer se inclinó para conversar con su esposo. El material que prueba la actitud de la cantante fue compartido por la cuenta oficial de la cadena deportiva ESPN, con lo que queda claro que la atención de todos fue más allá de lo que estaba ocurriendo en la cancha. En el breve video se ve a la cantante de 37 años haciendo todo lo posible por disfrutar el partido deportivo. Sin embargo, constantemente se ve interrumpida por Nicole Curran, la esposa del dueño de Golden Stack, quien se cruza entre la intérprete y su marido para disfrutar de una charla con el rapero. Para Noticiel.mx, Coral Cárdenas Esto ha sido todo por el momento. Usted quedó bien informado y solamente en unos minutos. Lo invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales y también en Noticiel.mx. Hasta la próxima emisión.